El Villano Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta Porque las chicas están re atrevidas, muestran el coco, muestran las tetes Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta Porque las chicas están re atrevidas, muestran el coco, muestran las tetes Verano, 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 calor, verano, 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 sudor Verano, 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 calor, la turra me dice Pasamos el ranchador Verano, 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 calor, verano, 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 sudor Verano, 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 calor, la turra me dice Dale, dale papi, pasame el bronceador Dale, dale papi, que tengo mucho calor Dale, dale papi, pasame el bronceador Dale, dale papi, que tengo mucho calor Yo te paso el bronceador por la cola Yo te paso el bronceador por la cola Verano, 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 calor, verano, verano, sudor Verano, 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 calor, la turra me dice Pasame el bronceador Verano, 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 calor, verano, 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 sudor Verano, 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 calor, la luna me dice Estamos de fiesta, que no se termine Estamos de fiesta, si, DJ El villano Hoy te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta Cuando te abrazaba Te trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te tiré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Palmas arriba, palmas arriba Y melodía callejera Y fíjate que llegó Miguelito Miguelito Quiero que me digas Lo que está pasando Por favor no mintas Me estás lastimando Dame una respuesta Dime que estás pensando Por la culpa tuya Vos me estás cambiando Hace ya un tiempo que vengo notando Que conmigo a vos algo te está pasando Solo son mentiras Lo que estás contando Prefiero que me digas Que ya no me estás amando Hace ya un tiempo que vengo notando Que conmigo a vos algo te está pasando Solo son mentiras Lo que estás contando Pero que me digas Que ya no me estás amando Que ya no me estás amando Los ingenieros Para que bailen las pipitas Con el ritmo de carita La palma La palma La palma Ganados, burro, ganación con el maigulfo Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra ¡Ehe, borja! Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra ¡Ehe, borja! Bob Esponja, siempre haciendo bardo Hasta con tu amigo calambardo Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma atrás Toma vino, toma virra, toma vino, toma virra, vos esponja Toma vino, toma virra, toma vino, toma virra, vos esponja Chupa, chupa agua de esponja Chupa, chupa agua de esponja Chupa, chupa agua de esponja Chupa agua de esponja Traima, Rico Me estás enamorando, me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Con solo una mirada, y yo quedo callando Oye Y esto es cumbia que se gira Y se baila, con los parlantes de la velita De la calle, de la calle La calle del barrio, ranchamos y les viene cabeando Que nadie se entere que íbamos a amanecer Fumando, la sirena, se siente El patricero viene de frente Y están esperando que yo salgo a correr Pero ni a palo, la sirena, se siente El patricero viene de frente Estoy en mi barrio, yo no voy a correr Ni a palo, no pararon Se sintieron resalpados Y terminamos juntos contra la pared Desfusados, el escabio, lo tiraron Los boncillos, lo revisaron Sácate la tisera y van a tener Se la mandaron Porque esta noche quiero amanecer Porque sabrás Fumando Fumando Con el parco Si no lo bailas Bajo la patricero El patricero es la velo Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Valor Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte Dale, no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Bebe, 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 bebe Si en verdad tienes lo que me gusta a mí Amariciame Con esto, escucho, sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Que ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Amor Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte Dale, no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Bailando así, pidiendo más y más Argentina y Paraguay Todo viene a repartir Súper buena bailar Bailando, bailando, bailando Bailando, levanta la mano De ese amigo De todo Mi gran amor Mi vida Eras Me duele Como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Que es mi amor Lo que te llevas Bailando Mi vida Yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!